El Corte de Morena Rial Como las hojas en primavera Llegase un día y se fue mi pena De pronto todo se transformó Iluminando todo alrededor Y de repente apareciste tú Tan diminuto y a la vez tan grande Como el sol Le diste vida a mi corazón Dándole fuerza y valor al alma Cegando lágrimas que había en mi cara Cambiando el rumbo de mi vida al viento Dando el sentido a mi vida aquí Y aunque me diga Regálame tu risa Enséñame a soñar Quiero volver a ser yo misma Saberte amar Darte lo que mereces Sete incondicional Tesoro de mi vida Yo prometo Te voy a cuidar Mi alma entera Te la doy Mi corazón y mi calor Es tu yo Te voy a cuidar Te voy a cuidar Te voy a cuidar Y aunque mis ojos no te puedan ver Puedo sentirte Sé que estás aquí Y aunque mis manos No te puedan hoy tocar Sé que estás aquí Regálame tu risa Enséñame a soñar Quiero volver a ser yo misma Saberte Me voy a cuidar Saberte Quiero volver a ser yo misma Saberte Saberte Quiero volver a ser yo misma Bienvenida Morena a Faro Latino y a Industria de la Música, ¿no? Porque está lanzando su primer single. Ya te di un besito, ¿te doy otro? Bueno, te doy otro. Felicitaciones a los dos. Bueno, les doy el micrófono. Hola, Cristian. Bueno, un placer tenerlos con nosotros y hacer este lanzamiento juntos. Faro Latino es una empresa digital que va a acompañar y proteger el contenido. Trabajamos codo a codo en equipo con los artistas independientes, con mucho respeto, sabiendo que ellos solos, entre comillas, pueden. Con un equipo que los acompañe, pueden. Hoy, a través de las redes sociales, se viraliza un contenido así. Inmediatamente salís al mundo. Y bueno, así estamos. Estamos acompañando muy felices todo esto nuevo, ¿no? Porque para More es nuevo. Y no quiere estar mucho acá. Así que rápido, salen fotos. Gracias, señor. ¿Hay alguien que quiera hacer una pregunta o algo? ¿Cómo se hizo el video? ¿Cuánto va a ser que estamos trabajando para esto? Pueden preguntarle a More, en general, a preguntarle algo. Morena, acá, Gustavo, de Fanandula Show. Quería saber, ¿para cuándo tenés pensado sacar el disco? ¿Y qué tipo de música vas a hacer? Porque te he visto, por ejemplo, en el siglo cantando cumbia o diferentes estilos. Y acá es más un estilo más romántico. ¿Qué tipo de música vas a hacer? O sea, en sí no daba mucho sacar una cumbia para el bebé. Sí. Pero bueno, nos queremos ir más por el lado de la cumbia. Y este tema le quedé como un single, más que nada. ¿Otra pregunta? ¿Alguien? ¿Yo? Sí. Hola, More. Yo soy Nordentus. Tengo 14 años y un canal de turco con mis seguidores. Bueno, yo también grabé un tema con Chester. Y bueno, te quería preguntarle cómo se siente el mundo de la música, adentrarte con su primer sitio. Y me fui un poco nerviosa, pero bueno, nada. Espero que salga todo bien y nada. Fue una experiencia linda, sí. Bueno, bien. Fue chiquitito. More, queremos saber solamente para cuándo vas a ser mamá. ¿Tenés la fecha? Sí, tengo fecha para el 2 de abril. ¿Y varón, mujer, sabe cómo se va a llamar? Francesco. Ah, Aries. ¿Qué? Sí, Aries. Sí, las 40 semanas son el 2 de abril. More, ¿te gustaría cantar en el casamiento de tu papá? ¿Debería un tema a él o no? No creo que vaya. ¿No? No. ¿Y te gustaría hacer algún dueto? Porque la santa del Chino con usted y por ahí también. ¿Y por qué le gustaría cantar con vos? Sí, obvio. Si Chino quiere, sí, obvio. Sí, la idea sí es seguir para adelante. No sé.